Pero hoy diferente porque tenemos invitado a un artista mendocino Quiero pedir un fuerte aplauso, Diego Grifo Artista gráfico Gracias Diego por venir, por sumarte a este segmento de entrevistas Que me encanta darle visibilidad a artistas No solamente de Buenos Aires, sino también de aquí de Mendoza Conocer un poco más Tu trabajo es alucinante, recién ahí Adri Nos has spoileado unos stickers que has traído Pero contanos, ¿qué es el artista gráfico? A ver, abarca un poco el arte pintado El convencional que conocemos y también llevándolo un poco lo digital Adaptándonos a la parte digital nueva Que nos estamos alfabetizando digitalmente, se podría decir Tanto el público como los artistas Para llevar a cabo obras que lleguen un poco más lejos Porque por ahí el traslado de lo físico de un cuadro Tiene un costo adicional bastante alto Entonces en formas digitales y con plataformas como NFT Bueno, es un tema mucho más complejo Podemos llegar mucho más lejos y tener la certificación de que Una obra es original Bien, o sea que es una forma de que una persona puede comprar Tu pieza de arte y tener la garantía, por decirlo de alguna forma Que es una pieza original Ser dueño Y ser dueño, el único dueño de esa obra Y eso después obviamente puede elevarlo a las dimensiones que quiera ¿No es cierto? ¿Cómo se trabaja con eso el post? Cuando uno publica esto, cuando uno lo mete en NFT, en OpenSea Sería una de las páginas que se utilizan Claro, es como una página de comercialización de arte Uno configura si se queda con un porcentaje de la obra que hizo digital Entonces si esta obra llega a cierta altura a nivel económico Sigues participando de eso Y si no, simplemente es una certificación de que vos podrías utilizarla donde quieras No sé, en una campera, en un local o en el baño Exacto, si la persona es dueña y puede hacerlo, digamos, con las dimensiones Lo que quiera Lo puede plotear en una pared, en el auto Exacto, recibe el archivo digital en alta calidad Para poder aplicar su creatividad Y pasa a ser Eso es para dar una vueltita de roja justamente a esto de los cuadros a distancia Total, me parece súper interesante eso Porque es una forma de ampliar un poco el campo de una simple obra, ¿no? Sí, porque por ahí una obra uno demora Un cuadro, por ejemplo Mis obras, las pueden ver, demoro muchísimo O sea, tiene un tiempo Entonces tengo que dejar de ser un artista romántico Por decir una forma y ponerme un poquito más en la venta también, ¿no es cierto? Total, es allornarse al negocio Claro, de dar acá Bueno, hay artistas muy buenos en Mendoza Que hacen eso Desde hace tiempo O sea, se adaptan a qué me refiero con la adaptación A desde intervir un barbijo cuando salió el COVID Sí Hacer una reposera y aplicar el producto Aplicar las cosas en distintos productos O sea, tratar de que sea Perdón, que sea realmente rentable el arte Total Bueno, es fundamental eso Para cualquiera, pero sobre todo para los artistas Ahí estamos viendo algunas imágenes de tus obras Contanos cómo te definirías como artista ¿Cuál es tu concepto a la hora de crear? Trato de ser expresivo Hace tiempo empecé pintando más que nada manchas Manchas que acompañaban bien un espacio De adornos que quedaban bien realmente Pero traté de ponerme un poco más expresivo De dar un mensaje Hay miles de mensajes en mis obras De escribirlo ahora sería bastante largo Pero bueno, la idea justamente es dar un mensaje Y uso muchos elementos como gancho Por ejemplo, los Playmobil ¿Quién no tuvo Playmobil? Total Los pin y pon, no sé las edades de la gente que está acá Pero... Total, sí Algunos se sienten identificados La adolescencia, la infancia Ahora estoy haciendo eso de las chicas superpoderosas También algo El principito, bueno Son cosas que van enganchando Entonces bueno, desde ese medio Incluso en mis historias pongo a personaje No sé, corazón de seda Que me causa gracias Sí, sí, sí Es que él es mucho más divertido que yo Entonces como que lo agrego en las historias Para que sea un poco más... Para que se sume Y para terminar con una sonrisa De ver algo que no sea tan serio ¿No es cierto? Siempre está bueno eso Total, es una suerte Le contamos a la gente que por ahí no conoce Como una especie de nuevo influencer De personaje de redes Claro, de la época de los top show Pero hoy están en redes como TikTok Claro, exactamente Y otras cosas Bueno, son los de ahora Son los nuevos muchachos Y también mucha utilización de color Vemos que te caracteriza Y también customizar, por ejemplo, algunas prendas Ahí vemos zapatillas Las zapatillas, sí Eso fue toda una historia A ver, contó Mi hermana compró unas zapatillas de esta marca Me pidió que se las pinte Las pinté y empezaron a pedirle Pero barbaridad Es una cadena Sí, sí Está buenísima En un momento me encontré pintando No me acuerdo Fueron 30 pares 35 pares de zapatillas Y tenía que entregarlos Porque está bueno de ser artista Pero a veces se convierte en un trabajo De levantar de temprano Y ponerte a pintar Y ahí cambia un poquito El paradigma de la creatividad Todo eso Tenés que volarte un poquito más Un artista más libre Claro No tiene tantos usuarios Como de oficina, por ejemplo Ahí te pones, claro Y a repetir La primera sos creativo La segunda sos un poco menos creativo La tercera usas elementos Y bueno, en las últimas ya Haces composiciones agradables ¿No es cierto? De ese trato Así que bueno Ahora estoy por largar Las zapatillas las tengo como un comodín Bien, pero sigue vigente Por ejemplo Si alguien te quiere convocar O pedir que intervengas Tengo que conseguirla Lo que sí aclaro Son zapatillas nuevas, por favor Hay gente que Bueno, es un dato importante De tener en cuenta Yo meto la mano adentro De las zapatillas Todo ahí No, claro Tienen que estar impecables Lavadas no alcanzan No, no A estrenar A estrenar Exacto Y donde más, por ejemplo Has implementado tu arte Tu trabajo Tu otras ramas incursionadas Así como ahora en las prendas Estamos viendo Y el arte digital En esculturas esas de seso Que venden de gatitos Perros Ahora estoy tratando de conseguir el perro ¿Cómo se llama este perrito Que está como de moda ahora Que tiene las orejas? ¿Vuelvo francés? ¿Vuelvo francés? Ese Tratando de conseguir uno de esos Y bueno Intervenirlos completo Porque la gente Le gusta eso Intervenido con mi estilo Los Budas intervení también Con eso bueno Ahí está Ya, lo estamos viendo Mirá Qué bien Qué rápido fue eso Ah, viste La producción lo que es Impresionable Los Budas también Siempre los Budas Con cierto respeto Con un tema de paz Porque por ahí En otros cuadros Pongo sangre Otras cosas que no van Bueno, también depende Tu estado Como cualquier artista A la hora de crear Sí, sí, sí Yo creía que no Pero cuando yo veo Un timeline de mis obras Sí En especial Sí, veo el cambio Y mis cambios de estado De ánimo se reflejan Yo pensaba que no Que siempre pertenecían a otros Yo voy a hablar con la gente Como cualquiera Con amigos Entonces trato de reflejar Situaciones que van pasando En cuadros Empecé dibujando Y después pintar ¿Y cómo te ves a futuro Como artista proyectado? ¿A futuro no te dejas llevar Por la corriente? ¿Por el momento? La verdad que esto Para mí empezó como Realmente empezó como un juego Yo pintaba manchas Con una especie de relajación Pues empecé a proponerme Comunicar Fue durante el COVID Como todos Aburrimiento Aburrimiento extremo Y empezar a pintar Ahí empecé a pintar bastante Y empecé a tener una respuesta Gracias a las redes La verdad que todo por redes Una respuesta De pedirme cuadros Al principio uno no se la cree Y dice Che, me están pidiendo Un cuadro en serio Bueno, es que evidentemente Deja un mensaje Son llamativas tus obras Creo que te distinguen Y eso es muy importante Para un artista Encontrar su faceta Que lo caracterice Sí, mi orgullo sería La originalidad Porque técnicamente Hay artistas que son Fabulosos también Yo creo que técnicamente No sé si entro En competencia Por lo menos Pero creo que quizás No hay que enfocarse Tanto en la parte técnica Sino en lo que uno deja Sobre todo en el arte Lo que uno imprime Es emocionalidad Sentimiento Y evidentemente Se ve reflejado ahí En las obras Que estábamos viendo Sí, evaluar el arte Por ahí es complejo No depende del gusto De cada uno Yo me imagino ¿Se acuerdan las cartas Que teníamos de chicos Esas de los autos Con la cilindrada La velocidad Bueno Como un artista Con las cartas Y decir bueno Técnica, expresividad Entonces ahí sacamos Un porcentaje De qué opinamos De un artista Bueno ahora inclusive Estamos con un proyecto De hacer un álbum De figuritas De artistas Bueno eso Como las Chrome Y las Panini Que teníamos Cuando éramos chicos Pero me gustaría hacerlo Al principio lo iba a hacer Para mí Pero me pareció un poco Bueno hasta egocéntrico Un álbum todo mío Era como regalo O sea era una impresión De libro Que sea simpática Para la mesa del living Entonces ahora Bueno vamos a empezar A convocar artistas de acá Bueno parece que Abierta la convocación La convocatoria Y bueno Y cada uno Vamos a poner la figurita Al artista Bueno me encanta Es una forma de hacer Como una suerte bitácora De artistas Entonces comprar A mí me parece simpático Tener ese libro Arriba de la mesa del living Me encanta Me encanta Y todo lo que sea trabajo Para los artistas mendocinos Es fundamental Diego la gente Que está viendo Y que seguramente le está gustando ¿Dónde te puede encontrar? ¿Cómo son tus redes Para que te sigan Y empiecen a incursionar En tu arte? En Instagram sobre todo Es grifo.diego Mi Instagram Ahí estamos viendo Con una sola F Y es en Zócalo Todo por medio de Instagram Todavía puedo contestar mensajes Porque no tengo demasiados No estoy en esa etapa Así que puedo contestarlos Y sí conmigo directamente Soy de hablar con la gente Porque lo mismo que me cuentan Me alimenta a mí Para seguir trabajando En lo mío ¿No es cierto? Seguro Entonces para comprar tus obras Para intervenir Para lo que quieran Que a la gente le guste Lo que estamos viendo Ahí tienen el Instagram De Diego Para escribirle Consultarle Diego ¿Qué mensaje le darías? Que me encanta siempre pedirle A la gente algún mensaje Alguna reflexión personal En base a tu experiencia Como artista Muchos dicen Bueno Hay que tirarse la pileta Otros dicen Primero formarse ¿Qué le dirías A alguien que nos está escuchando Y que quiere Como vos Arrancar con lo propio Ligado al arte Lógicamente? Bueno Primero con los pies Sobre la tierra Como siempre Porque hay Mesis Del arte Hay pocos Hay una parte Que es mucho trabajo Siempre O sea Trabajar Sin dejar su sustento O sea El arte tiene que poder Pagar un alquiler También Y la comida Todo eso Entonces Tirarse a la pileta Con ideas Tratar de No ser revolucionario En sí Sino hacer caso A sus ideas Y ser un poco Creer en uno mismo Digamos Tener un poco de ego Que a veces tiene El ego es como El disfraz de Halloween De la seguridad En uno mismo ¿No es cierto? Bueno Tener un poco de ego Y apostar por lo que creen Porque la originalidad En sí Es lo que hoy vale Y la impronta personal Es lo que vale Me encanta Un ego consciente Un ego consciente Digámosle Si Le ponemos ahí Total La verdad que ha sido Un placer tenerte Gracias por sumarte Gracias por compartir Tu arte con nosotros Le pueden escribir Todos ya saben Para lo que quieran Y nosotros vamos A un corte Así de chiquitito Y enseguida seguimos Con mucho más Mejor de mañana Gracias